En sus partidores cuatro. Largaron el especial ilustrativa. Sale decididamente a hacer la delantera, los tragos iniciales, por dentro el número uno, tira ventaja sobre el cuatro, el cinco, por dentro lo viene haciendo el tres, viene cerrando la marcha al dos. Descontados los primeros metros de la prueba, abandonan ya los puestos con el uno en la delantera. En su busca abierta al cuatro, más abierta corre la competencia, el número cinco viene avanzando el dos y abierta se viene desempeñando el número tres, se enfrenta ya la señal indicatoria de los 700 metros invariante, siempre con el uno en la delantera. Seguida por el número cuatro, abierta al cinco, viene ganando el terreno por dentro, el dos y abierta se lo propio, el número tres hace el ingreso al tiro, derecho, final. Como puntera no viene haciendo por dentro, el uno enseña el camino. En su busca viene ganando el terreno, el dos abierta, viene ganando el terreno, el cuatro, el cinco y por el centro de la pista viene atropellando el número tres, descuenta ya los últimos tres, 150 metros de carrera, siempre con la competidora número uno en la delantera, seguida por el cuatro, el dos, el cinco y abierta el tres, descuenta ya los últimos 200 metros de carrera. Mantiene la vanguardia por el otro y la pista la competidora número uno. Va decididamente, busca la vanguardia del cuatro que la viene espaldando, descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Pasa, comandá la carrera el cuatro con ventaja sobre el número uno. Pocos metros para el disco, se pone el cuatro con clara, ventaja sobre el uno, abierta viene atropellando el dos, luego el cinco y el tres y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!